Con Diego Alejandro, con la familia y con Ricardo, esto está sabroso y pa'l monte nos voy y a caballo vamos pa'l monte. Pégale a la madera, pégale duro, que suene ahora, que rico y sabroso que canta ya Toronto. Moviendo los hombros, ay hombre, ya te voy a decir cuál es la técnica, ir tocando guitarra y moviendo los hombros, como un merecumbe. Y en la guitarra el monstruo Diego Alejandro, tres, cuatro, y se fue pa'caterina. Pam, pam, tum, 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 pam, pam. Ay, eso acabaron. Pam, pam. Pam, pam. Felicitaciones. Fuerte, señor. Muy bien.